Una centenaria tradición que llegó a América directamente desde Sevilla se nutre en el pequeño municipio de Mompox, al norte de Colombia. Trabajar metales preciosos de manera artesanal es un oficio que desde la colonia empezó a crecer entre los mompocinos y que hoy se ha convertido en un punto central en la economía y el turismo del municipio. Entre las calles empedradas y casas atemporales, pues sus fachadas se mantienen inmutadas desde hace siglos, los talleres de orfebrería se destacan al andar de locales y turistas, que son invitados a ver en primera fila el trabajo con oro y plata de los artistas. Impecables filigranas que llegan a ser incluso del mismo grosor que un cabello humano, adornan los estantes de estos comercios donde cada pieza es tan singular como su fabricante. Para promover este oficio, la gobernación del Departamento de Bolívar, la Alcaldía de Mompox y el Ministerio de Cultura de Colombia crearon la Fundación Sin Ánimo de Lucro Escuela Taller de Mompox. Allí, además de formarse en producción orfebre, los interesados pueden encontrar cursos de alfarería, evanistería y cocina, esto con la intención de potenciar los valores culturales de Mompox. Yosimar Pedroso, un graduado de la Escuela Taller y ahora profesor de la misma, asegura que para dedicarse a la orfebrería lo único que se necesita es el deseo de hacerlo. Esa es la idea que ellos salgan aquí aprendiendo joya libre, que puedan trabajar la técnica de la filigrana de la mejor manera, de la manera adecuada. Los señores totalmente gratis, solamente deben tener la disposición para llegar aquí, que quieran aprender, que sean muy obligatoriosas, muy responsables, por ejemplo, por decirlo así, y muy dedicados. Uno puede venir aquí sin habilidades y con toda la dedicación del mundo las puede lograr, las puede conseguir. La tradición orfebre fue adoptada de los sevillanos que entre el siglo XIII y siglo XVIII arribaron a Mompox para transmitir su conocimiento. En esa época, ese municipio llegó a ser el tercero más poblado de la Nueva Granada y uno de los puntos principales de comercio, como recuerda Jimmy Alvarado, coordinador académico de la Escuela Taller. El siglo de oro para Mompox fue el siglo XVIII, los 1700, ya que fue la parte del tiempo más importante para Mompox dentro de la colonia. Llegó a ser la tercera ciudad con más habitantes de la Nueva Granada y acá se centralizó el comercio de una manera muy importante. Todos los productos, tanto que salían de la Nueva Granada para Europa, como los productos que venían de Europa para la Nueva Granada, se almacenaban en Mompox. Aunque la manipulación del oro ha disminuido por preservar la salud de los artesanos, la técnica sigue siendo patrimonio cultural y al Mompox ser un destino apetecido para turistas colombianos e internacionales. Las creaciones y su proceso cada día son más reconocidos a nivel mundial.